Hola, te cuento, yo soy Roberto. En algún momento de la vida tuve gente conocida que necesitó que yo le donara sangre. Desgraciadamente después me tocó a mí pedir una mano y esa gente estuvo conmigo. ¿Sabés qué bien me hizo a mí, qué bien que le hizo a la gente? Donar amor es donar sangre. Pero en este momento hay poca gente que se anima a darlo. No sé si es por miedo de la pandemia, pero si venís a este hospital te vas a sentir bien cuidado. Te doy las gracias por escucharme, pero no lo tomes como que lo estoy diciendo solamente para una cámara. Tómalo como que lo estoy diciendo con el corazón. Abrí el tuyo y donar sangre. Gracias. 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 Gracias.